Un grupo de organizaciones humanitarias advirtió este miércoles en El Salvador la anulación de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción implementado para combatir a las pandillas. De acuerdo con el gobierno, son más de 51.200 supuestos pandilleros los detenidos durante este régimen, en el que las ONG también han registrado la muerte de al menos 72 personas bajo esta custodia estatal. Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, afirmó en una conferencia de prensa que les preocupa la situación de los mecanismos de control. Urgimos a la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional Civil, a la Inspectoría General de Seguridad Pública, a la Inspectoría General de la Fuerza Armada, que investiguen de manera independiente, imparcial y exhaustiva las distintas denuncias de violaciones a derechos humanos atribuidos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada, entre otros actores. Esta situación se refleja en referencia al papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil y de los tribunales en estos últimos meses, además de las afectaciones al debido proceso, garantía de defensa, audiencia y presunción de inocencia. Rina Monti, de la organización Cristosal, detalló a periodistas que son 3.186 denuncias de supuestas vulneraciones a los derechos humanos las que han recibido entre marzo a inicios de agosto, a las que se suman las 3.400 reportadas por la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos para superar un total de 6.400. Hemos recibido entre esos periodos 3.186 denuncias. Estas denuncias no necesariamente son personas porque algunas personas pueden haber interpuesto, pueden haber llegado a nuestras organizaciones, a más de alguna de las organizaciones. Entonces no podemos hacer una lectura específica que tiene personas. Sin embargo, ya nos representa, nos refleja una clara necesidad de parte de la población por algún tipo de asesoría legal. Monti agregó que las organizaciones están documentando estas vulneraciones, con la intención de que luego pueda volver a servir la evidencia de las violaciones a los derechos fundamentales que se están dando durante este periodo. En un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Estado salvadoreño informó que hasta finales de julio únicamente se habían llevado ante los tribunales cinco de los más de 80 homicidios que propiciaron el régimen de excepción, mientras que el resto estaba en investigación.